¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Countach 50 o Mayo y como dice aquí el título, así sería el clásico supercar en el siglo XXI. Bueno, como sabemos un estudio de diseño llamado ARC Design creó una atractiva reinterpretación basada en el modelo Aventador e inspirada en el modelo Countach Concept original nacido en el año 1971 y bueno, hablemos de aquello. Bueno, en un tiempo en el que parece que se está recuperando algunos diseños clásicos para llevarlos al presente se ha visto a una buena cantidad de diseñadores soñar con el retorno de algunos coches clásicos deportivos como por ejemplo el Ferrari F40 o el Lamborghini Miura. En ese Dreamcar también se ha encontrado una reciente interpretación de otro mítico coche superdeportivo como el Lamborghini Countach bajo la denominación Carbon Series 01 pero esta versión del estudio ARC Design llamó mucho más la atención. Y es que este estudio de diseño automotriz no tomó como referencia el modelo de producción que todo el mundo conoce sino el modelo Countach original nacido como Concept en el año 1971 que debutó en aquella versión del Salón del Automóvil de Ginebra. Como sabemos este coche nacido de los trazos de Marcelo Gandini apostaba por formas mucho más limpias y modernas que ahora fueron adaptadas al siglo XXI con un modelo llamado Lamborghini Countach 50 o Mayo que se presenta con un aspecto irresistible que muchos desearían ver como un concepto irresistible que muchos desearían ver como un concepto o edición limitada oficial de la marca Lamborghini. Desafortunadamente por ahora no existe ningún vínculo con la compañía automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Gata Bolognese. A pesar de todo la casa automotriz italiana debería tomar nota de una unidad que se presenta con una postura más agresiva y una carrocería que ahora posee una aerodinámica activa y que mantiene la famosa silueta a rostro y posterior del modelo original las principales licencias se encuentran en unos faldones que son más bajos que dejan sensación de poseer una carrocería más pegada al suelo y en una zona de las puertas que recuerdan más a la de otro modelo Lamborghini como el reciente aventador o el clásico de los 1990 el Diablo. De hecho al momento de imaginar una versión real de este Countach en el siglo XXI ARC Design utiliza como base mecánica al modelo aventador por lo que este coche posee el famoso chasis monocasco hecho con fibra carbono del último vehículo superdeportivo italiano y con su motor de 6,5 litros tipo V2 atmosférico que debería poseer una potencia de 700 CV que ofrecía originalmente el coche original. No solo eso sino que además su sección interior fue revisada para lucir tan moderno como el de los últimos coches Lamborghini eso sí con un aspecto mucho más elegante y menor de nave espacial que el modelo aventador a pesar de todo su consola central está repleta, está llena de controles para poder manejarlo todo aunque el protagonismo se lo lleva una gigantesca pantalla central vertical. Otro detalle interesante que van a agradecer los usuarios del coche original es que este modelo Countach ya no posee espejos retrovisores físicos por lo que ahora posee retrovisores 100% digitales lo que va a permitir una perfecta visibilidad trasera sin modificar su diseño de espectacular supercar. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.